H.C. Producciones presenta a divertirse con el auspicio de Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, saludos para toda la gente que ya está con a divertirse. En los primeros diez minutos hemos estado con el mini especial de Tommy Portugal. Tommy Portugal se viene este veintiocho, recuerden, miércoles veintiocho en Golden Fishing. No se lo pueden perder celebrando fiestas patrias. El día veintiocho, Tommy Portugal y además también Orquesta Golden estarán amenizando esta celebración bajo un aforo del cincuenta por ciento. Un saludo para toda la gente que está haciendo sus reservaciones. Recuerden que pueden reservar sus boxes al nueve treinta siete seis tres siete sesenta. Repetimos, nueve treinta setenta y seis treinta y siete sesenta es el número para que puedas reservar tu box en el segundo nivel de Golden Fishing. Recuerden que solamente el aforo es del cincuenta por ciento, así que aprovechen y disfruten este veintiocho con Tommy Portugal. Y además también estará la Bartola Chimbotana, sí, la Bartola Chimbotana también estará presente este veintiocho. Será espectacular, ¿ah? Durante el programa vamos a estar ahí invitando a toda la gente para que no se pierda esta tremenda presentación que estará haciendo Golden Fishing. El día miércoles veintiocho, eh, Tommy Portugal, habrá cumbia, habrá salsa, habrá también eh, música criolla con la Bartola Chimbotana, eh, y el día, eh, jueves, el día, eh, pues, el, el veintinueve, ¿verdad? El veintinueve. El veintinueve se viene rock en vivo, el veintinueve también hay rock en vivo en Golden Fishing, no se lo pueden perder. Ok, listo, bueno, y vamos rápidamente con la nota del espectáculo, vamos con lo que traemos hoy en nuestra cartelera, la historia de Eri Elera. Hoy vamos a comentar sobre la historia de Eri Elera y Alison Pastor, un amor verdadero. Y además también la esposa de Eri Elera, Alison Pastor, que ha llorado, dice, en el programa, eh, pues, en donde estuvieron entrevistándole, de impotencia por críticas de conductoras. Más adelante, todo lo que dijo la esposa de Eri Elera. Y también la actriz Daniela, eh, eh, pues, Camayro, se virtió en madre, sí, está contentísima, pues, contentísima. No se lo pierdan más adelante y además también, eh, más adelante estaremos con, uy, con los videntes, los videntes que no, eh, eh, pues, acertaron ninguna. Con esto y mucho más, vamos a retornar luego de la pausa, no se muevan. Vamos con la primera y regresamos aquí en A Divertirse, regresamos. Ya regresamos con A Divertirse. Este miércoles 28 de julio, Golden Fischer, Golden Fischer, te invita a celebrar las fiestas patrias a lo grande, con el incomparable Tommy Portugal. Sí, Tommy Portugal, además, Mayra Aguilar, la Bartola Chimbotana, junto a ellos, Golden Orquesta. ¡Tommy Portugal en Golden Fischer! Este miércoles 28 de julio, vengan a disfrutar de la música de Tommy Portugal y la buena comida de Golden Fischer. ¡Golden Fischer! Reservaciones de box, al 9.30, 76, 37, 60. Y el jueves 29, el rock lo pone Not Found. ¡Felices fiestas patrias! ¡Te desea Golden Fischer! Tendencia en comida marina y criolla. ¡Sobre mi pecho llevo tus colores! ¡Felices fiestas patrias! ¡Visitando Feria el Salón del Mueble! En estas fiestas, aprovecha nuestros grandes descuentos y renueva tu juego de sala, tu juego de comedor. Decora tu sala con los más lindos separadores. Luce muebles con el más alto acabado. Diseños exclusivos. ¡No lo pienses más! Contamos con una variedad en modelos, de separadores, para tu casa, departamento o lo que necesites. El Salón del Mueble, lo máximo en calidad, garantía y buen gusto. Visítanos en Chimbote, en Avenida Francisco Bolognesi, 613, 621 y 629. En Nuevo Chimbote, Avenida Pacífico, frente al Mercado Buenos Aires. ¡Felices fiestas patrias! ¡Les desea Feria el Salón del Mueble! ¡Contigo Perú! ¡Que tú y yo somos el uno para los... Poyos a la Brasa Mirco, de Elías Aguirre 342. Te invita a seguir saboreando el más rico Pollo a la Brasa, ahora con servicio presencial. Con un aforo del 30%, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Te esperamos desde el mediodía hasta las 7 de la noche. Disfruta de nuestro servicio Delivery hasta las 10 de la noche, llamando al 924-06-6702 o al fijo 043-4175-27. Aprovecha nuestra gran oferta Mirco. Llévate un pollo a la Brasa, más papas fritas, cremas, ensaladas, encurtido de nabo, más una gaseosa de litro y medio. Pídelo a solo 60 soles. Aceptamos todo tipo de tarjetas y yape. Puyos a la Brasa Mirco, de Elías Aguirre 342. Los domingos atendemos solo servicio Delivery, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Con el mismo sabor que tú ya conoces. Omniópticas, celebrando el Bicentenario 200 de Independencia. Somos protección total de la luz azul en celulares y dispositivos que dañan la vista. Nosotros tenemos la solución en alta tecnología. Con los lentes fotocromáticos Blue Defense, Sensitive 32 capas, Anti-Réflex. En Omniópticas, contamos con productos ópticos en general. Con lo último en diseños exclusivos, en anteojos, tendencia top fashion, lo mejor en lentes, en Omniópticas, está de moda. Campaña visual, feria de lentes, clínica de lentes, lentes de contacto. Visítanos en Leóncio Prado 781 y en nuestras sucursales, Avenida José Galvez 391, Manuel Ruiz 384, Alfonso Garte 106. Entre Tumbes y Balta. Dicen fiestas patrias y el Bicentenario o Omniópticas. ¡Arriba Perú! En estas fiestas patrias, calza moda y marca la diferencia, visitando El Caminante, diseños, colores. Tenemos toda una variedad en modelos, con las mejores marcas, modelos exclusivos. En New Athletic, Irún, Dromedor, Mar Air, Ultralón, El Caminante, zapatillas importadas, para damas y caballeros. Tenemos lindas sandalias, pantuflas, en diferentes modelos. El Caminante, ubícanos en Avenida José Galvez, 431, exterior del mercado modelo. Atendemos también con todo tipo de tarjetas. En esta temporada, zapatería y caminante, siempre con la tendencia y moda. Seriedad, calidad y experiencia. Visita nuestro Facebook. En estos tiempos, sin importar donde nos encontremos, celebremos la dicha que se siente el ser peruanos. Felices fiestas patrias, les desea. Pollo Salabrasa, El Gigante, delivery y recojo, en Avenida Balta, urbanización 21 de abril, celular 928-5368-34. En Panamericana Norte, Villa María, informes al 948-6536-64. Saborea, del rico Pollo Salabrasa, El Gigante, arriba el Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. ¡Fuerte a cara! Esta es mi tierra, así es mi Perú. Buscas la última tendencia en moda, la mejor calidad y el mejor precio. Visita Freestyle, ropa urbana y accesorios para damas y caballeros. Prendas exclusivas de las mejores marcas. Clan, Piktake, Rindy, Fame y muchos más. Freestyle, con toda una variedad de modelos. En polos, boleras, pantalones, casacas, joggers, buzos urbanos, gorras, mochilas y accesorios en general. Visítanos en el Centro Comercial Capi Plaza, Stand 208, segundo nivel. Por Fiestas Patrias, aprovecha nuestros grandes descuentos. Atendemos también con todo tipo de tarjetas. Muéstrate al mundo con Freestyle. Visita nuestro Instagram, Freestyle 2020. En el Estudio Jurídico Santos y Asociados, ofrecemos a la población de Chimbote y Nuevo Chimbote asesoría jurídica en las especialidades de Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho de Familia. Contamos con un staff de abogados, comprometidos con su defensa. Ubíquenos en Gironio Soprado 553, oficina 401, guión A, cuarto piso, referencia, Frente a la Curazao. Búsquenos en el Facebook, como Estudio Jurídico Santos y Asociados. Siglas y consultas al 953-692047. Sus derechos son nuestra prioridad. Atentamente, abogado Franco Santos Pérez. Continuamos con A Divertirse. Bueno, y recuerden que siempre estamos agradeciendo a nuestros auspiciadores, gracias a Freestyle en Happy Plaza, en el stand 208. Ahí están los amigos de Freestyle, con toda una variedad y modelos de ropa urbana. En estas fiestas patrias, viste moda, viste calidad, visitando Freestyle en el segundo nivel de Happy Plaza. Están 208. Gracias también a Zapatería El Caminante, en el exterior del mercado modelo, en José Galvez 431. Visita Zapatería El Caminante, toda una variedad en zapatillas, en calzados, sandalias, que tiene pues el caminante en José Galvez 431. Y también agradecer a Patricia Nice, manicure y pedicure a domicilio. Recuerden que por estas fiestas patrias hay grandes descuentos. O sea, pueden hacer sus, sí, pueden separar sus citas al 924-930-0484. 924-930-0484. Patricia Nice, servicio a domicilio en manicure y pedicure. Y también agradecimiento a Feria El Salón del Mueble. Quiere renovar tu casa, el comedor, tu sala, el departamento. Visita Feria El Salón del Mueble, en Nuevo Chimbote. Está frente al mercado de Buenos Aires. Y en Chimbote, en la cuadra 6 de Bolognesi. Y visiten Feria El Salón del Mueble. Y también un agradecimiento a Uniópticas Perú. Uniópticas Perú está ubicado en la cuadra 7 de Leóncio Prado, Mercado Modelo. Ahí está también con toda una variedad en monturas, lentes y la atención a uno que siempre ofrecen los amigos de Uniópticas Perú. Agradecer también a Poyos a la Brasa Mirco de Elías Aguirre 342 para que saborees el rico Pollo a la Brasa en pleno centro de Chimbote. En esas fiestas patrias, visita Poyos a la Brasa Mirco. Elías Aguirre 342. Y también agradecer a Estudio Curigo Santos y Asociados en Leóncio Prado 555. Ahí está también Estudio Curigo Santos y Asociados para toda la gente que tiene problemas legales. Agradecer también a Poyos a la Brasa el Gigante en Chimbote. Entre la urbanización 21 de Abril y Balta. Y en Panamericana Norte Vía María. Ahí están también los amigos de Poyos a la Brasa el Gigante. Y vamos con la primera nota del espectáculo. Comencemos con la pareja que siempre está pues resaltando su amor, ¿verdad? La historia entre Erick Helera y Alison Pastor. ¿Cómo así nace este amor? Se lo contamos en la siguiente nota. Adelante. Erick Helera se pone saltón cuando siente que a su esposa Alison Pastor le hacen la camita en el programa de baile donde ella está. Y es que ha demostrado ser el fan número uno de su esposa y la defiende a capa y espada. Cero luces, cero escenografía. No te dejan hacer cargadas ni trucos. No quieren que te hagas peinados. Te ponen de elemento un pinche bastón y la sigues rompiendo con un nobel. Solo diviértete y sigue lo tuyo. Alison Pastor Romero. Te amo. ¿Pero dónde nació esta historia de amor? ¿Cómo es que este actor enamoró a esta modelo que posee un cuerpazo? Erick Helera y Alison Pastor se han convertido en una de las parejas más sólidas de Chollywood. Él tiene 37 años y ella 25. Tienen juntos 5 años de pareja. Dos años de casados y fruto de ese amor nació una bendición. Ella sabe a alguien que la amo con toda mi alma, la amo muchísimo. Y junto a mis hijos también es mi motor y motivo para seguir creciendo, avanzando. Además de motor y motivo, Alison ha sido la chica que hizo que Helera baje las revoluciones. Pues este actor tenía fama de pillín y su primera esposa, Analia Rodríguez, lo acusó de infidelidad. Infidelidad que quebró el matrimonio. Y de vuelta a la soltería, Erick Helera conoció a Alison Pastor en 2016. Conocimos realmente las grabaciones de Alfondé y Sitio. Ahí iba a grabar unas cosas. Y ahí nos conocimos, éramos amigos. Y es más, nunca nos vimos en otro lado. O sea, simplemente ahí, cuando iba a grabar una vez o dos veces al mes, otra cosa así. Me invita a su cumpleaños. Esta chica, que tiene un cuerpazo, recontra-chambiado en las máquinas del gym, no pudo resistirse a los encantos del tío cara de pez. De bastante su personalidad, que es una muy buena persona. Y bueno, como siempre le he dicho, que es un buen papá. Y sobre todo que es muy trabajador. Quedaron flechados. Y claro, al ser la pareja de Erick Helera, las puertas de la tele se le abrieron. Y Alison Pastor llegó a combate. Ella también es deportista. También, karateka. Ahora tenemos que cuidar, porque ella es novia del niño peste. Solo estuvo unas cuantas semanas, dejando a todos con la boca abierta cuando la chica modelaba en bikini. Y la alegría para Alison y Erick se hizo completa cuando la cigüeña tocó su puerta. En septiembre de 2019, confirmaron su amor, dándose el sí en el altar, en una boda, donde tiraron la casa por la ventana, donde todos los causas actores de Erick Helera no se perdieron el tono. El tío Cara de Pez chapó el micrófono y se puso a cantar todas sus canciones conocidas. Ni el tic-tic-tac se pudo escapar de este repertorio. Alison y Erick tienen una relación estable, apoyándose mutuamente en cada uno de sus emprendimientos, en cada uno de sus proyectos en la tele. Todo lo que tengo de pa' ti. Bueno, a las imágenes de la historia. ¿Cómo se llama el amor entre Erick Helera y Alison Pastor? Y al hablar de Alison Pastor, se presentó en un programa de televisión y lloró. Lloró porque dice que se siente como una impotencia por críticas de conductoras. Vamos a ver la nota. Adelante con las imágenes. Dejado cambiarse de peinado, la señorita. ¿Qué cosa? Alison, buenos días. ¿No te dejan cambiarte de peinado? No entendí esa parte. Me perdí un poquito. Ni yo entendí qué pasó realmente porque yo creo que cada chica tiene sus armas, sus cosas para salir a la pista. Correcto. Y me prohibieron que no puedo hacerme ningún tipo de peinado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alison Pastor no es chica conocida. Cuando estábamos todas convocadas y entraste tú, nos preguntamos todas quién es. ¿Quién es esa joven? ¿Quién es esa mujer espectacular? Porque la verdad es que no te estábamos ubicando. Yo sé que no soy conocida, pero ¿quién empezó siendo conocido? Yo creo que todos merecemos el mismo respeto. Alison, amor, pero es que ese no es el punto. Nadie está criticando que no seas conocida. No, es que el punto sí fue ese. Por eso fue mi malestar. Es que lo que la producción quiere es que te conozcan más porque me indican que en el minuto a minuto no despegas como despegan las que son más populares. Pero vamos a ver. Disculpe a ver. Disculpe a ver. Pero yo he venido aquí a competir y a bailar. Y creo que la que va a estar demostrando soy yo. Por eso mismo, Alison, es que toda la producción hace un trabajo de buscar tu imagen, tu peinado, que estés bien presentada para que la gente pueda conocer un poco más el talento que tienes. Pero a ver, vamos a ver. ¿Quién no se quejó fue ella? Ella no fue la que se quejó, se quejó su esposo. O sea, mi frustración es las cosas que me han pasado. Las trabas. Ya. Y otras cosas que me ponen, o sea, es como que yo no sé dónde salgan los mejores puntajes, los mejores pasos, que tengo algo contra Corina. O sea, yo no tengo nada contra nadie. Yo he venido a competir, a lucirme. Y si yo traje un maquillador, porque me dieron la opción de traer un maquillador, es para sentirme bien y cómoda y estar a la altura de la pista. Porque para mí es muy importante estar bien y a la altura. Yo solo quiero hacer las cosas bien. Yo no quiero pelear con nadie. Yo no tengo nada contra Corina. No tengo nada contra la chica. Y a pesar que... Bueno, ahí estaban las imágenes de la esposa de Erick Elera, ¿no? Alison Pastor. Le hicieron llorar ahí. Bueno, Yanis Barbosa, como siempre a su estilo. Ella criticando, ¿no? Criticando a cada invitado. Yo creo que llevan siempre invitados, pero para que critiquen del invitado, ¿no? En vez de que le entrevisten y toda la cosa. Y en esa oportunidad le hicieron llorar, pues, a la esposa de Erick Elera. Vamos con lo siguiente. La actriz Daniela Camayora se convirtió en madre feliz y contenta. Vamos a ver la nota. Yo soy Margarita. La actriz Daniela Camayora, recordada por su papel de Margarita la Flacucha en la popular serie Al Fondo de Sitio, anunció el nacimiento de su hija a través de las redes sociales. Confirmó la noticia desde la clínica donde dio a luz a su pequeña llamada Ania. Camayora publicó las primeras imágenes de su hija, quien nació el domingo 18 de julio a las 3 de la tarde. Apenas nació Ania, la pusieron en mi pecho, hicimos contacto piel con piel. Empezó con la lactancia, se la dieron a Ricardo también. Ricardo hizo papá canguro. Nunca se separó de mí, Ania. Siempre estuvo conmigo. Y acá en el cuarto, siempre conmigo. Por fin nos dan el alta y por fin Ania se durmió. No saben lo que ha sido esta noche. O sea, realmente, eso que te dicen que no duermes, es verdad. Hemos estado toda la noche tratando de saber qué le pasaba, porque tomaba leche de mi teta, pero igual lloraba, igual se quejaba. Le cambiamos el pañal y seguía quejándose. Y llamábamos ayuda a la enfermera y después se seguía quejando. Daniela se casó en diciembre del 2018 con Ricardo Coda, con quien mantiene una relación basada en el respeto y la confianza. Ambos están emocionados por vivir esta nueva etapa al lado de Ania. Bueno, ahí estaban las imágenes de la actriz Daniela, pues contentísima, ¿no? Contentísima de ser madre. Y vamos con lo de los videntes. Los videntes que no acertaron, no la aciertan, pero ninguna. Entre ellos, pues, el vileño, ¿no? Lo que pasa es que los videntes, pues, habrían dicho que Keiko sería la próxima presidenta. Sin embargo, fallaron. Una vez más, fallaron. Así que, una nota. Próximo presidente de Perú, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori va a ser la próxima presidenta del Perú. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasó a nuestros videntes faranduleros? ¿Acaso los espíritus chocarreros no les dieron bien el dato? Pucha, todos estaban seguros que la China salía. Todititos, nos vaticinaban el triunfo de Keiko. El pitonizo de moda. Mosul, un chibolo que se alucina. Porque le chuntó los goles de Perú en la Copa América. ¡Ya, pues! Hasta yo le atiné las apuestas sin saber tus predicciones. Vaticinó que la China viviría en palacio de gobierno. Keiko Fujimori va a ser la próxima presidenta del Perú, la reina de bastos. Lo dicen mis cartas. Yo no voy a cambiar mi pronóstico. Le sale la carta del 10 de oros. Le sale la carta del mago. Cartas mayores, cartas de éxito. Pero eso no es todo. Este chibolo agrandado quiso ver más allá de lo evidente en su bola de cristal. Y le tiró las cartas al profe. Y esto fue lo que dijo. A Pedro Castillo le sale la carta del ermitaño. Y se acordarán de mí que después de que él no salga como electo presidente, van a tratar de alejarlo del partido en el cual está, que es el partido de Perú Libre. Claro que nos acordaremos de ti. Pero por todas las pachotadas que dices. Hajimi, el asesor espiritual de Vizcarra, antes de la primera vuelta, se tiraba la pana de que predijo lo que nadie quería escuchar. ¿Quiénes pasan a la segunda vuelta? Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. Ose que yo digo lo que veo, queridos amigos, como vidente. Y a la hora de la hora, Hajimi habló con sus seres del más allá, que le susurraron al oído quién llevaría la banda presidencial. Y a que no adivinan. Tal como lo dije, aquí mismo que pasaban dos candidatos, un hombre y una mujer, a la segunda vuelta. Sin embargo, todo le favorece a la señora Keiko Sofía Fujimori. Repito, ella será la futura presidente del Perú. ¡A su madre, Hajimi! Estabas más bacán cuando nos contabas cómo entrabas a Palacio de Gobierno. A ver, a ver, ¿qué dice Agataliz? Esta tía que tiene años, lanzando las cartas. Pero esta vez, las tiró al tacho. ¡Ja, ja, ja! En este momento, a las cartas del tarot, sale el arcano de la preeminencia. El arcano de la preeminencia es la carta del jefe. Le sale a Keiko. Agataliz, nos parece que no ve más allá de sus narices. O su tarot, tiene fallas de fábrica. Y no podemos dejar de mencionar al charlatán de América, perdón, al profeta de América, Reinaldo dos Santos. Les quiero dejar aquí un registro para la historia. Con toda seguridad, el próximo presidente de Perú se llama Keiko Fujimori. ¡Presidenta, pa' cuándo! ¡Ja, ja, te pasaste, garotinho! ¡Todas te salen mal! Y eso que te adelantaste ahí a saludar a Keiko. Bueno, si hay algo que tienen todos estos brujitos, es que sus predicciones están hasta las patas. Bueno, sin duda alguna, estos videntes están recontrapalteados. Yo creo que ahora en adelante ya no van a querer, pues, evitar ni ningún tipo de noticia, ¿no? Ya sea farándula como también política. Vámonos a la pausa comercial y luego vamos a seguir también con lo de Carlos Zambrano que se fue de las manos con la policía tras apoyar al Boca Junior. Con esto y además también con Macarena Gastaldo que sigue viajando, sigue la embajadora viajando en diferentes lugares. Con estas imágenes retornamos luego de la pausa aquí en Adivertirse. No se mueva, regresamos. ¡Ya regresamos con Adivertirse! Este miércoles 28 de julio con The Fisher te invita a celebrar las fiestas patrias a lo grande con el incomparable Tommy Portugal. Sí, Tommy Portugal, Atemar, Mayra Aguilar, la Bartola Chimbotana, junto a ellos con el orquesta. Tommy Portugal en Golden Fishing. Este miércoles 28 de julio ven a disfrutar de la música de Tommy Portugal y la buena comida de Golden Fishing. Golden Fishing. Reservaciones de box al 9.30, 76, 37, 60. Y el jueves 29 el rock lo pone Not Found. ¡Felices fiestas patrias! ¡Te desea Golden Fishing! ¡Tendencia en comida marina y criolla! ¡Vaile se roga! ¡Cobre mi pecho llevo tus colores! ¡Felices fiestas patrias! ¡Visitando Feria el Salón del Mueble! ¡En estas fiestas aprovecha nuestros grandes descuentos! ¡Y renueva tu juego de sala! ¡Tu juego de comedor! ¡Decora tu sala con los más lindos separadores! ¡Luce muebles con el más alto acabado! ¡Diseños exclusivos! ¡No lo pienses más! ¡Contamos con una variedad en modelos! ¡De separadores para tu casa, departamento o lo que necesites! ¡El Salón del Mueble! ¡Lo máximo en calidad, garantía y buen gusto! ¡Visítanos en Chimbote! ¡En Avenida Francisco Bolognesi 613, 621 y 629! ¡En Nuevo Chimbote! ¡Avenida Pacífico! ¡Frente al Mercado Buenos Aires! ¡Felices fiestas patrias! ¡Les desea Feria el Salón del Mueble! ¡Contigo, Perú! ¡Que tú y yo somos el uno para los... ¡Pollos a la Brasa Mirco! ¡De Elías Aguirre 342! ¡Te invita a seguir saboreando! ¡Del más rico! ¡Pollo a la Brasa! ¡Ahora con servicio presencial! ¡Con un aforo del 30%! ¡Cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad! ¡Te esperamos desde el mediodía! ¡Hasta las 7 de la noche! ¡Disfruta de nuestro servicio delivery! ¡Hasta las 10 de la noche! ¡Llamando al 924-06-6702! ¡O al fijo 043-4175-27! ¡Aprovecha nuestra gran oferta Mirco! ¡Llévate un pollo a la Brasa! ¡Más papas fritas! ¡Cremas! ¡Ensaladas! ¡Encurtido de nabo! ¡Más una gaseosa de litro y medio! ¡Pídelo a solo 60 soles! ¡Aceptamos todo tipo de tarjetas! ¡Y yape! ¡Pullo a la Brasa Mirco! ¡Delías Aguirre! ¡342! ¡Los domingos atendemos solo servicio delivery! ¡Desde las 12 del mediodía! ¡Hasta las 10 de la noche! ¡Con el mismo sabor que tú ya conoces! ¡Ovniópticas! ¡Ovniópticas! ¡Celebrando el bicentenario 200 de independencia! ¡Somos protección total de la luz azul! ¡En celulares y dispositivos que dañan la vista! ¡Nosotros tenemos la solución en alta tecnología! ¡Con los lentes fotocromáticos! ¡Lue Defense! ¡Sensitive 32 capas! ¡Anti-Réflex! ¡En Omniópticas! ¡Contamos con productos ópticos en general! ¡Con lo último! ¡En diseños exclusivos! ¡En anteojos! ¡Tendencia Top Fashion! ¡Lo mejor en lentes! ¡En Omniópticas! ¡Está de moda! ¡Campaña visual! ¡Feria de lentes! ¡Límica de lentes! ¡Lentes de contacto! ¡Visítanos en Leóncio Prado 781! ¡Y en nuestras sucursales! ¡Avenida José Galvez 391! ¡Manuel Ruiz 384! ¡Alfonsu Garte 106! ¡Entretumbes y Balta! ¡Fiestas patrias! ¡Y en diciembre de la ropa de óptica! ¡Arriba Perú! ¡Arriba nuestra bandera! En estas fiestas patrias, calza moda y marca la diferencia, visitando El Caminante, diseños, colores, tenemos toda una variedad en modelos, con las mejores marcas, modelos exclusivos, en New Athletic, Irún, Dromedor, Mar Air, Ultralón, El Caminante, zapatillas importadas, para damas y caballeros, tenemos lindas sandalias, pantuflas, en diferentes modelos, El Caminante, ubícanos en Avenida José Galvez, 431, exterior del mercado modelo, atendemos también con todo tipo de tarjetas, en esta temporada, zapatería y caminante, siempre con la tendencia y moda, seriedad, calidad y experiencia, visita nuestro Facebook. Esta es mi tierra, así es mi Perú. En estos tiempos, sin importar donde nos encontremos, celebremos la dicha que se siente, el ser peruanos, felices fiestas patrias, les desea, pollos a la brasa el gigante, delivery y recojo, en Avenida Balta, urbanización 21 de abril, celular 928-5368-34, en Panamericana Norte, Villa María, informes al 948-6536-64, saborea, del rico pollo a la brasa, el gigante, arriba el Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. ¡Vuelve, se acaba! Esta es mi tierra, así es mi Perú. Buscas la última tendencia en moda, la mejor calidad y el mejor precio, visita Freestyle, ropa urbana y accesorios para damas y caballeros, prendas exclusivas de las mejores marcas, clan, piktake, rindy, fame y muchos más. Freestyle, con toda una variedad de modelos, en polos, boleras, pantalones, casacas, joggers, buzos urbanos, gorras, mochilas y accesorios en general, visítanos en el Centro Comercial Capi Plaza, stand 208, segundo nivel, por fiestas patrias, aprovecha nuestros grandes descuentos, atendemos también con todo tipo de tarjetas. ¡Muéstrate al mundo con Freestyle! Visita nuestro Instagram, Freestyle 2020. En el Estudio Jurídico Santos y Asociados, ofrecemos a la población de Chimbote y Nuevo Chimbote, asesoría jurídica, en las especialidades de Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho de Familia. Contamos con un staff de abogados, comprometidos con su defensa, ubíquenos en Gironio Sio Prado 553, oficina 401, guión A, cuarto piso, referencia, frente a la curazao. Búsquenos en el Facebook, como Estudio Jurídico Santos y Asociados, citas y consultas, al 953-69-2047. Sus derechos son nuestra prioridad, atentamente, abogado Franco Santos Pérez. Continuamos con A Divertirse. Bueno, no se pierdan este miércoles 28 de julio, ya saben, miércoles 28 de julio, vamos a celebrar la patria portuguesa, Aguilar, la Bartola Chimbotana, en Golden Fishing y además también Golden Orquesta, desde las 11 de la mañana. Y el jueves 29, no se pierdan también el selecto rock con la banda Not Food, esto será en Golden Fishing, además también la orquesta Golden. Vamos a disfrutar de la mejor música, la comida también, comidas criollas, comidas en botajes marinos, que van a saborear toda la gente, reserven también sus boxes en el segundo nivel, al 930-76-37-60. 930-76-37-60 es el número para que puedan reservar sus boxes en Golden Fishing. Y un saludo muy grande para toda la gente también que está compartiendo la transmisión, a la gente que nos ve en diferentes lugares del mundo, gracias por siempre acompañarnos de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, lo mejor de las farándulas, aquí en A Divertirse. Y vamos con lo de Carlos Zambrano, se fue de las manos, dicen con la policía, tras apoyar al Boca Juniors. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a verlo, adelante. Luego de que Boca Juniors sea eliminado ante Atlético Mineiro por el pase a cuarto de final de la Copa Libertadores, ambas plantillas se fueron a las manos en el pasillo del Estadio Minerao. Sin embargo, miembros policiales lanzaron gas pimienta a los jugadores del club argentino. Uno de los invitados sería el Keiser Carlos Zambrano, que fue captado y compartido por las redes sociales de TNT Sports. Carlos Zambrano fue buscado por la policía brasileña para ser detenido tras participar en la batalla campal del Boca vs Mineiro. Minutos más tarde que sucediera tal acontecimiento que mancha la pelota, el defensor nacional compartió su indignación a través de su cuenta oficial de Twitter. Una vergüenza, un desastre, manifestó Carlos Zambrano. Cae precisar que el club terminó disconforme con las decisiones impuestas por la terna arbitral esta noche en Brasil. Carlos Zambrano es investigado por los agentes policíacos de Brasil luego de los hechos ocurridos en el Estadio Minerao. Tal como se ha podido observar en las imágenes compartidas en redes sociales, el defensa peruano confrontó a los policías tras haber lanzado las bases lacrimógenos. El defensor peruano fue acusado de causar daños a la propiedad privada, informó la prensa argentina. Bueno, lo que justamente Carlos Zambrano quería era reclamar el por qué habrían lanzado bombas lacrimógenas, y aparte pues que hubo esta discusión que tuvo el Boca Juniors con la policía. Vamos ahora con lo de Macarena Gastaldo, la embajadora que sigue viajando. Vamos a ver ahora dónde se fue. Vamos con las imágenes. Qué rico se vacila Macarena Gastaldo, la única embajadora en vigencia, que para no perder la costumbre le sigue dando duro a su pasaporte, porque después de visitar Miami y hacer acto de presencia en Perú, chapó sus chivas y se fue para Medellín. ¿Qué hubo, bebé, dónde está? Acabo de aterrizar en Medellín. Total Tour de Pablo Escobar. Estamos acá en lo que quedó del edificio Mónaco, donde vivía él con su familia. Nos demolieron y esto es todo lo que quedó. La gaucha pisa uno de los barrios más picantes en la época de Pablo Emilio Escobar, cuando corría harta sangre en la comuna La Trece, que hoy es paradero de varios turistas. Acá estoy con una Trece, que anteriormente sí era un barrio peligroso, pero hoy día está dedicado al turismo, está lleno de turistas y la gente cocida aparte. Acá también mataron los bloques de búsqueda. Pero como a ella le encantan las historias de narcos, siguió su tour en la cárcel a Catedral y visitó la tumba de la viuda negra Griselda Blanco, apodada la madrina de la cocaína. Y obviamente si ya estaba en Antioquia, tenía que visitar los restos del patrón en el cementerio Montesacro. Pero ella no fue sola, porque mientras recorría Medellín, un brazo de caballero se colaba en su video. Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sí, tío. ¡Ja, ja, ja! Se la sabe toda Macarena. Pero un momento, ¿y ese bracito varonil no será del nuevo galán de la rubia? Ya lo averiguaremos. Pero esta mamacita no solo se quedó bronceando sus carnes, sino que se tiró en parapente. Llegamos a hacer parapente. Pero como se aburrió de Medellín, nuevamente giró el timón y se fue a Cartagena de Indias, hospedándose en el Hotel Estelar, que cuesta 100 coquitos la noche. Pero mientras la Gastaldo colocaba una escueta historia en un yate, su amiga Fátima la echaba en cancha y la dejaba ver hasta con tres caballeros. ¡Qué rico la pasa, chochera! Pero cuéntanos tus secretos, porque no debemos chambear. Y dudamos que se haya sido con tu saliente imaginario del que tanto habla la Manzanal. Al menos nunca lo hemos visto. Yo vivo en La Molina y Macarena Gastaldo me dice quiero ir a la casa de mi novio que también vive en La Molina. Yo manejé, era domingo, al llegar Macarena nos dice quiero que saluden a mi chico, no es futbolista. La Argentina está saliendo por sus otras colegas embajadoras, que ahora están enamoradas. Ella sigue aplicadita disfrutando de la vida en Colombia, pero uno de sus amiguitos le habrá dicho para pagar la cuenta a medias y se enronchó. Sin duda alguna llama la atención cada vez más Macarena Gastaldo, con sus viajes, lujos y nunca se la ve trabajar. Vamos ahora con George Forsyth, oficializa a su novia, mientras que Vanessa Terquez es vecina ilustre de La Victoria. Vamos a ver quién es la novia de George Forsyth, adelante. Hasta que por fin, hasta que se dio la oficialización, el colorado George Forsyth gritó a los cuatro vientos su amor por esta muchachita llamada Sonia La Torre, con quien lo vimos hace más de dos meses en el aeropuerto queriendo despistarnos. Toda esa oficialización obviamente viene tras saber por la propia Vanessa Terquez que el divorcio de ella con el colorado era cuestión de días. ¿Tú crees que estaría tan feliz aquí si no fuera así? ¡Ya lo firmé! Entonces, ni corto ni perezoso, Forsyth subió esta instantánea que segurito llevaba tiempo del álbum fotográfico de su celular, así como estas fotos que no se han publicado, pero que nosotros las tenemos. Este fue en uno de sus viajes a Cajamarca, según nuestro hurraco Cajacho, fue a mediados de junio. ¡Ay, pero qué lindis! El Ken tiene nueva Barbie y es en esa ciudad donde la guapa jovencita y su familia tienen sus negocios. ¿Será que ya salió el divorcio? ¿O aún faltan días, como dijo la Terquez, quien ahora se ha vuelto invitada de honor en la Victoria? Yo vivo en la Victoria ya hace un tiempo. Estoy contenta de ser, de verdad, una vecina victoriana. ¿Quién lo diría? Ahora la chata dice que se mudó a la rica Vicky y encima la hacen madrina de un parque victoriano. Esto es algo así como... Se va Forsyth de la Muni y el nuevo alcalde en una trajo a la ex para hacer eventos. ¡Ay, qué locura! Aunque, claro, esto parece importarle tres pepinos a Alex Arquero, quien vive su amor con esta jovencita desde hace varios meses. ¿Sales con alguien? Sí, estoy saliendo con él. Oye, qué difícil debe ser, ¿no? Es complicado. Y no vive en Lima, eso es más difícil ahora. Pero ¿quién es ella exactamente? Aquí se lo recordamos. Es una mujer de 28 años, ingeniera industrial y gerente de una de las empresas más grandes de gas y oxígeno en Cajamarca. Es una mujer que le encanta viajar mucho por el mundo. Ha estado por las Europas y llegó hasta Míconos, regio a ella, aunque claro que con su dinero, porque se ha hecho arreglitos en el rostro, ya que esa nariz y esa carita no es gracias a Papá Lindo. En fin, ella es la jovencita que hoy ya se la tira el corazón del Ken a mil por hora, mientras que la chataterca es ahora sí se puede pasear como Pedro por su casa en la rica viking. Bueno, ahí estaban las imágenes de George Forsyth, ¿no? Y su novia. Vamos ahora con lo de Sheila Roca. Sheila Roca se ha salido a defender a su agricultor y asegura que no es buchona. Vamos a ver las imágenes ahí delante. O sea, él no es nadie público. Simplemente te voy a decir que no es ganadero, no es agricultor y pues eso no tiene nada que ver con cosas turbias. Qué elegante, mi amor. Sir Winston, así me despierto, mi amor. Veo muchos comentarios que me ponen buchona, buchona, buchona. La verdad es que obviamente sé de dónde viene y sé que a veces lo hacen con una mala onda, pero bueno. Que alguien le regale un sol de dignidad a esta señora. Con 10 céntimos es suficiente. Estoy tan preocupada. ¿Cómo se nota que Sheila le sobra el tiempo? Esta vez contestó algunas preguntas de sus seguidores y obviamente que todo el mundo quería saber sobre su amorcito. Ese misterioso mexicano que ha conquistado su corazón. Sir Winston. ¿Qué? 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 Estoy con la hogar y negocio. ¿Qué? ¿Cuánto llevas con tu pareja? Tres meses. La Shey Shey confesó que lleva poco tiempo con su agric... Perdón, con su charro. Que viven en una gran casa en el medio de la naturaleza, en Guadalajara, al pie de un lago y que tiene mucha tranquilidad, escuchando a los pajoritos. Hay que hacer una girl que me dejó coja y no me dice... Ay, se paga. Ni yo tengo un agricultor, chicos, ni yo lo tengo. Así que no sé qué dando ese cuento. O esas bromas, no sé. Sheila quería dejar en claro que su novio no está vinculado a negocios peligrosos. ¿Cuándo una foto con tu pareja? Pues, la verdad que... No, no, no. Prefiero no ponerla, no lo oculto. Todo el mundo sabe. Pero, la verdad que prefiero no abrir esa puerta. Ay, pero una foto juntos, pues, Sheila. No hay nada que temer. ¿Qué de malo tiene una fotito para conocer a Sir Winston? La verdad que yo me río. Me río. Si ustedes creen eso de mí, pues... ¿Qué les puedo hacer? ¿Qué les puedo decir? Mi novio no es agricultor, para empezar. Y, pues, obviamente yo no tengo nada que ver con el tema de buchona y eso, pero... Bueno, ni modo. La Shei Shei contestaba fresca y natural. Solo puso el parche esta vez para que a todos nos quede clarito. O sea, él no es nadie público. Simplemente te voy a decir que no es ganadero, no es agricultor. Y, pues, obviamente no tiene nada que ver con cosas turbias. Ya con eso es suficiente. No tengo que estar contando qué hace, qué no hace y exponiéndome en vida o la vida de él. La verdad que, pues, sea mal acostumbrado. Entonces, ok. Nosotras o tú, que recordemos la que publicaba y contaba toda su vida en tele, eras tú. Eso sí. ¿Qué tal, Cheilita, no? Bueno, Cheil, arrojas ahí sacando cara por su agricultor. Siempre les hacemos recontrol a toda la gente. Si están buscando ropa urbana para caballeros, visiten Free Style, ¿ah? Free Style en el segundo nivel de Happy Plaza en el stand número 208. Ahí encuentran de todo. Polos, poleras, pantalones, jogger, hay gorras, accesiones en general. Los mejores precios, por supuesto. Si van del programa a divertirse, ustedes van a tener hasta regalos. Así que visiten Free Style en el segundo nivel de Happy Plaza. Están 208. Y también visiten Zapatería El Caminante en José Galvez 431, exterior del mercado modelo. De todo en zapatos, zapatillas, sandalias, más de mil modelos para que usted pueda elegir uno de ellos en estas fiestas patrias. Viste moda, bueno, calza, moda, como siempre visitando Zapatería El Caminante. Y un saludo y agradecimiento también a OVNI Ópticas Perú. León Soprado, cuadra 7. Toda una variedad en lentes, monturas. OVNI Ópticas Perú con medida de la vista computarizada. Nos vamos al corte comercial y luego venimos con más. Todavía tenemos más notas del espectáculo que es aquí con A Divertirse. Regresamos. Ya regresamos con A Divertirse. Este miércoles 28 de julio con The Fischer te invita a celebrar las fiestas patrias a lo grande con el incomparable Tommy Portugal. Sí, Tommy Portugal. Además, Mayra Aguilar, la Bartola Chimbotana. Junto a ellos, Golden Orquesta. Tommy Portugal en Golden Fischer. Este miércoles 28 de julio ven a disfrutar de la música de Tommy Portugal y la buena comida de Golden Fischer. Golden Fischer. Reservaciones de box al 9.30, 76, 37, 60. Y el jueves 29 el rock lo pone Not Found. ¡Felices Fiestas Patrias! Te desea Golden Fischer. Tendencia en comida marina y criolla. ¡Felices Fiestas Patrias! Visitando Ferial Salón del Mueble. En estas fiestas aprovecha nuestros grandes descuentos y renueva tu juego de sala, tu juego de comedor. Decora tu sala con los más lindos separadores. Luce muebles con el más alto acabado. Diseños exclusivos. ¡No lo pienses más! Contamos con una variedad en modelos de separadores para tu casa, departamento o lo que necesites. El Salón del Mueble. Lo máximo en calidad, garantía y buen gusto. Visítanos en Chimbote, en Avenida Francisco Bolognesi, 613, 621 y 629. En Nuevo Chimbote, Avenida Pacífico, frente al Mercado Buenos Aires. ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Les desea! ¡Feria! El Salón del Mueble. ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visítanos en Leóncio Prado 781 y en nuestras sucursales Avenida José Galvez 391, Manuel Ruiz 384, Alfonso Garte 106, Entre Tumbes y Balta En estas fiestas patrias, calza moda y marca la diferencia Visitando El Caminante Diseños, colores Tenemos toda una variedad en modelos Con las mejores marcas Modelos exclusivos En New Athletic Irún, Dromedor, Mar Air, Ultralon, El Caminante Zapatillas importadas Para damas y caballeros Tenemos lindas sandalias, pantuflas En diferentes modelos El Caminante Ubícanos en Avenida José Galvez 431 Exterior del mercado modelo Atendemos también con todo tipo de tarjetas En esta temporada Zapatería y Caminante Siempre con la tendencia en moda Seriedad, calidad y experiencia Visita nuestro Facebook En estos tiempos Sin importar donde nos encontremos Celebremos la dicha que se siente El ser peruanos Felices fiestas patrias Les desea Poyos a la brasa el gigante Delivery y recojo En Avenida Balta Urbanización 21 de Abril Celular 928 536834 En Panamericana Norte Villa María Informes al 948 653664 Saborea Del rico pollo a la brasa El gigante Arriba el Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Buscas la última tendencia en moda La mejor calidad Y el mejor precio Visita Freestyle Ropa urbana Y accesorios para damas y caballeros Prendas exclusivas De las mejores marcas Clan Piktake Piktake Rindy Fame Y muchos más Freestyle Con toda una variedad de modelos En polos Boleras Pantalones Kazakas Yoggers Busos urbanos Gorras Borras Mochilas Y accesorios en general Visítanos en el Centro Comercial Unidades de Derecho Penal Derecho Civil Derecho Civil Y Derecho de Familia Contamos con un staff de abogados Santos Pérez Continuamos con A Divertirse Continuamos aquí en A Divertirse Y recuerden que este 23, 24 y 25 Está el Cierre Puertas de Zapatería El Caminante No se lo pueden perder Zapatería El Caminante Les invita a disfrutar A poder Lógicamente Comprar Aprovechen 23, 24 y 25 De todo el zapatilla Si está con su gran Cierre Puertas El gran Cierre Puertas De Zapatería El Caminante En la cuadra 4 De José Calves Visítenlo Visítenlo Y disfruten Aprovechen De este gran Cierre Puertas Que está brindando Zapatería El Caminante 23, 24 y 25 De Julio Vamos ahora Con lo de La China Yasmín El día de ayer Hablamos de que La China tenía que pagarle A Latina Pues medio millón De soles Porque le había Ganado en primera instancia El juicio Sin embargo Ahora dicen que La Chinita No pagaría El medio millón Que le pide Latina ¿Por qué? Se lo contamos En la siguiente nota Vamos con las imágenes Fuertes declaraciones Durante la última emisión Del programa de espectáculos Conducido por Etel y Janet La guapa Ex chica reality Corina Rivadeneira Sorprendió a todos Al revelar Que su relación Con Mario Har Estuvo en peligro Por causa de los celos Limpineo se encuentra En medio de una batalla Legal contra Latina Por una demanda Que le interpuso La casa televisora Por incumplimiento De contrato de trabajo El canal Donde la modelo Había elaborado Como conductora De mujeres al mando Hasta inicios del 2020 Le ganó el juicio En primera instancia Y tendrá que pagar Casi medio millón De soles Sin embargo Según informó El diario El Popular La expareja De Gino Acereto No se quedó Con los brazos cruzados Y apeló la sentencia La modelo Y conductora De televisión A través de su abogado Daniel Maurate Presentó la apelación Por el pago De 450 mil soles Que dictaminaron En primera instancia Los árbitros De la Cámara De Comercio De Lima Donde se ventila Este caso Señaló El mencionado Medio La china Quiere mover Su red No llores más Igual etiquetenme Igual no lo etiqueten Ok ok Etiquétela por favor Etiquétela A las horas Que le llegó La notificación Su abogado Defensor Presentó El documento De la respectiva Apelación Indicó Una fuente Al portal Yasmin Pinedo Había anunciado Sorpresivamente Su alejamiento De mujeres al mando Para conducir Esto es guerra Según Latina La concursante De reinas del show Incumplió su contrato De trabajo Algo que la modelo Niega rotundamente Incluso Latina Evidenció Cuánto le pagaba A Yasmin Pinedo Mientras conducía Mujeres al mando La suma Oscilaba 45 mil soles Mensuales Sin embargo Recibió Una nueva oferta En esto es guerra Y decidió Aceptarla Buenos días A conectarse Que salimos Ahorita 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 Vamos amiga Muy bien Ahí estaban Las imágenes De la chinita Bueno Hasta Panaba Cuando estaba En Latina Yasmín Pinedo Vamos ahora Con lo de Corina Rivadeneira Confiesa que Casi Casi Termina Con Mario Con Mario Por Revisarle Su celular Y por celos Vamos a ver La nota Adelante Fuertes declaraciones Durante la última emisión Del programa De espectáculos Conducido por Etel y Yanet La guapa Ex chica reality Corina Rivadeneira Sorprendió a todos Al revelar Que su relación Con Mario Estuvo en peligro Por causa De los celos Una caminadita Y es que Según la modelo Extranjera A inicio De su romance Con el ex De Alejandra Valgorria Hubo diversas Desconfianzas Por parte De ella A tal punto De optar Por revisar Su teléfono El que busca Encuentra No necesariamente Algo que valga La pena Sino una tontería Pero de eso Me agarré Porque yo estaba Muy insegura De él Contó inicialmente Sin embargo La esposa Del piloto Confesó Que puso De su parte Para confiar Más Y estar Tranquila Tuve que cambiar Yo para que La situación Se revierta Tuve que confiar En él 100% Y cada vez Me daba cuenta De que yo Me sentía mejor Mi salud Entonces Cuando eso Cambió Yo me empecé A sentir bien Agregó Corina Rivadeneira Confiar Confiar En él 100% Y cada vez Me daba cuenta Que yo Me sentía mejor Y cuando Sabía Que a mí Me hacía bien Actualmente Corina Se encuentra Participando Del programa Sela Valcárcel Reina Del show Y es una De las favoritas Alzar la copa Bueno Ahí estaban Las imágenes De Corina Rivadeneira Siempre recalcando A toda la gente De que este 28 Recuerden ese 28 De julio Celebramos Fiestas Patrias Con Tommy Portugal Mayra Aguilar La Bartola Chimbotana Y Golden Orquesta Desde las 11 De la mañana En Golden Fitch No se lo pueden perder Golden Fitch Presenta Este miércoles 28 A Tommy Portugal Mayra Aguilar La Bartola Chimbotana Y a Golden Orquesta Desde las 11 De la mañana Con un aforo Del 50% Para que también Pueda saborear De toda una variedad Potajes marinos Y comidas criollas El jueves 29 Estará también Un selecto Rock en vivo Con la banda Not Food Esto va a ser El jueves 29 Además también Golden Orquesta Vamos a disfrutar La mejor música De estas patrias En vivo En Golden Fitch Hagan sus reservaciones De box En el segundo nivel Al 930 76 37 60 930 76 37 60 Golden Fitch Les espera Y no se pierdan También El gran cierre puertas De Zapatería El Caminante El 23 24 Y 25 En José Galvez 431 Exterior del mercado Modelo Zapatería El Caminante Está con su gran Promoción Este 23 24 Y 25 El gran cierre puertas Para que puedas Comprar toda una variedad En calzados Zapatías Visitando El Caminante En José Galvez 431 Nos vamos Llegamos a la parte final Queremos agradecer a todos Nuestros televidentes A toda la gente que nos sigue De lunes a viernes Siempre 10 minutos antes de las 6 Con los videos musicales Y a partir de las 6 Con lo mejor del espectáculo La farándula Aquí con A divertirse Mañana estamos con ustedes Una vez más Gracias Chau chau HC Producciones Presento A divertirse A divertirse Llegó Gracias a la auspicio de ¡Suscríbete! 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 Gracias.